La noticia desde la calle está en tu radio, móvil en el aire. Claudia, te escuchamos, buen día. Buen día, Danilo, buen día a todo el equipo, buen día a la audiencia. Por supuesto, bueno, decir, Dani, que empezamos este lunes a previa, ¿no?, de lo que es Nochebuena con un hecho de robo. Tenemos que decir, lamentablemente, un hecho de robo que ocurrió esta madrugada, en lo que es acá en San Martín al 300, es una casa de ventas de artículos de pesca, donde no es la primera vez que le roban a ese chico que trabaja acá, que ya está trabajando hace varios años en este lugar, donde se encontró hoy a la mañana con este hecho que no lo podía creer. Todavía está shockeado, es Lisandro el dueño. Bueno, a ver, levantamos datos y aparentemente fueron, aparentemente tenemos que decir, ¿no?, no es seguro, pero fueron dos personas, dos personas que vinieron a este lugar. ¿Por qué lo sabemos? Porque tenemos entendido que, a ver, sabemos que hace pocos días, Dani, la semana pasada se vino a satán en el Hotel Boutique. ¿Sabemos que el Hotel Boutique Baradero tiene cámaras de seguridad? Sí. Bien, sabemos que tiene seguridad en lo que es en la madrugada, están al tanto siempre, ¿no?, de todos los que pasan y los que no, por el tema de las cámaras. Sí. ¿Vieron pasar a una persona más o menos entre las 4 y 20 de la mañana? Ajá. Después pasó más o menos entre las 5 de la mañana la otra persona. Venían ya predispuestos a cometer este delito. ¿Por qué? Porque... ¿Llevaban algo en el momento del paso? Sí. Venían con mochilas, Dani. Venían con sus mochilas encima. Está bien, bueno, pero digo, a ver, porque vaya alguien con mochilas circulando por Avenida San Martín, tampoco se puede decir que son delincuentes o que son los que robaron. Claro, por supuesto. Pero, a ver, Dani, sigo contando, porque vos fíjate que esta persona, la primera que pasa, fue el que se metió a robar acá, en lo que es en el comercio de Elisandro. ¿Y queda registrado? Queda registrado porque le arrancaron las ventanas de acá de su comercio. Queda registrado. Y después, claro, pasa la segunda persona de la vida donde alerta el de seguridad del hotel. O sea, en una de las cámaras se ve el momento del robo. Sí, se ve en una de las cámaras las personas que pasan, no el robo. Sí, aclaremos. Entonces, la primera persona pasa con su mochila. Como vos decías, es normal. Sí, puede pasar también una persona para trabajar y tiene su mochila. A ver, la segunda persona pasa a las 5 de la mañana. Ahí es donde decía que alerta al de seguridad del hotel. A donde se asoma lo que es el frente hacia afuera, para la calle. Y se da cuenta que justo la persona que estaba acá adentro del comercio de Elisandro, le alcanza las cosas desde adentro que ellos tenían preparada para llevarse desde la ventana. O sea que la seguridad del hotel los ve como, digamos, van llevándose las cosas. Sí, por supuesto, por supuesto. Es más, la seguridad del hotel, vos fíjate, mirá lo que hace. Sale a correrlo a estas dos personas. A donde también, primeramente, llama a policía. Policía se acerca con tres móviles hacia lo que es la esquina de San Martín Almirante Brown. Pero estas dos personas, lamentablemente, Dani, no tenemos que decir que no las pudieron capturar. No las pudieron capturar y se fueron con todos los elementos del trabajo de lo que es el comercio de Elisandro. Dani, Elisandro, te digo que en estos momentos está muy shockeada por esta situación. Porque no es la primera vez que le roban, imagínate. Lo que cuesta a uno comerciante es lo que trabaja para tener sus cosas. Así que vamos a ver, ¿sí? ¿Lisandro? Unas minutitas para hablar con Danilo. Acá te pasó, Dani. Hola, Lisandro. Hola. ¿Qué tal? Gracias por habernos atendido. Bueno, ahí nos estaba narrando el móvil cómo fue un poco todo esto. O sea, la gente de seguridad lo ve, cómo se llevaba las cosas, el alerta a la policía y hasta incluso una persecución. Sí, algo así tengo entendido, pero no se sabe ni quiénes son, desgraciadamente. Yo te juro que lo sé, los mato, los mato y los prendo fuego en el frente de la municipalidad. Que lo hizo, lo está escuchando, que sepa que si yo lo veo y me entero quién es, lo crucifico en el cóndor. Decime, vos no es la primera vez que sufrís un robo, ¿verdad? No, en la segunda. Qué barba. ¿Crees que pueden ser las mismas personas, que tengan algún conocimiento del lugar? No, no tengo ni idea. La verdad, ni tengo ni idea. Si supiera, ya estaría golpeando la puerta de la casa. En lo que respecta a la mercadería, ¿qué fue lo que te llevaron, Lisandro? Y bolso, caña, riles, no sé, tengo que ver bien, pero de todo un poco. Además con lo que significa en cuanto a lo económico, ¿no? Digo, son cosas costosas. Sí, sí, más allá de todo eso, con este local no se vive una familia. Claro. Qué barba. Y también, bueno, apelamos a la comunidad, digo, si hay alguien que sabe, porque sabemos que estas cosas se ofrecen a menor costo en el mercado, que sepan que hay alguien a quien le robaron, digo, qué sé yo, no sé, un ril cuesta una determinada cantidad de dinero, que sepan que sí, es por menos precio, que comiencen a desconfiar, digo, también entre todos poder colaborar, ¿no? Sí, sí. Hiciste la denuncia, ¿qué te dijo la policía? Sí, ya, por eso te quiero decir, te voy a cortar porque me voy a ir caminando para la comisaría. Lisandro, te agradecemos mucho que nos hayas atendido. No, gracias a vos, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Pobre gente, ¿no? No es la primera vez que le pasa esto, lamentablemente, y la realidad es que solamente ellos saben lo que significa el costo que tienen en su negocio y demás, y además encontrarse con todo esto, una cosa realmente increíble. La verdad que sí, Dani, como él decía, no es la primera vez que le roban, es la segunda vez, es la primera vez que le robaron, también le llevaron más o menos a la misma mercadería, pero bueno, él hizo la denuncia, hizo una investigación y todo, hicieron allonamiento y encontraron parte de lo que sería la mercadería. Me acuerdo, el del anterior me acuerdo, sí, sí. Sí, sí, ¿te acordás? Sí, sí. Encontraron parte, la mayoría, pero bueno, encontraron de lo que sería la mercadería de Elisandro. Bueno, en esta vez, también, por supuesto, en privado le aconsejamos cada la denuncia, la va a ser ahora la denuncia, porque, bueno, a estas personas no sabemos si tienen que ver honor, no, Daniela, también, que también tomamos ese dato, ¿te acordás de lo que es la pizzería acá de Baritalia? Sí, en Reiteras Oportunidades. ¿Cuántas veces también le robaron en los próximos días? Exactamente. Bueno, después estuvimos la semana pasada también acá en la tele para ver el boutique, acá donde también se infiltró otra persona, como, no sé por qué pasa, conociéndonos muy bien el lugar, en el video se ve muy claramente su cara, se ve cómo estaba vestido, todo, ¿no? Bueno. Y, bueno, a ver, el de seguridad fue el que alertó a la policía, pero, bueno, tenemos que decir, lamentablemente, Daniela no lo pudieron capturar. Gracias por el contacto. Muy bien, hasta luego. La información que nos trajo nuestro móvil, en exclusiva, este robo allí en San Martín al 300.